¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy David, hoy 31 de mayo estamos celebrando a las mamitas y a los papitos este bonito detalle de parte de sus hijos, Jennifer y John con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Gracias! 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 no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Ese aplauso de bonito, familia, linda. A mi madre en este canto, hoy que somos de alegría, hoy por ser de tus ojos, yo te canto, madre mía. Hoy por ser de tus ojos, yo te canto, madre mía. Pero no es la canción, la vida de tus mares, madrecita de mi vida, con su amor de mis olores. Madrecita de mi vida, con su amor de mis olores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me descanso de mi cielo. Y te pido, madrecita, que me descanso de mi cielo. Oh, 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 oh. Quédate el aplauso para ella. Y seguimos en canciones bonitas. Llega un momento de las palabritas que tienen para decir por este hermoso detalle de parte de sus hijos. Yo muy contenta con mis hijos, por este detalle que han tenido conmigo. La verdad no lo esperaba, para mí es una sorpresa. Estaba esperando comida. Que muchas gracias a mis hijos y que Dios me los siga bendiciendo y protegiendo. Y Dios, han sido muy buenos hijos conmigo y muy bonito este detalle. No me lo esperaba, estoy muy contenta. Gracias. Vamos con Un Millón de Trimados. Te molesta si te hablo de mi amor y me pides, por favor, olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quita ya de aquel poema. Te molesta, aguanta, por favor, pero no estoy a punto de olvidar. Solo falta un millón de primaveras Dos cuantos siglos solo hace adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta, si te molesta, Solo falta un millón de primavera Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Un aplauso muy bonito, merecido Seguimos de canciones bonitas para todos ustedes Con mucho amor eso que dice Para el rey de esta casa, mi querido viejo Es un buen tipo mi viejo Que ando solo esperando Que ando solo esperando Lleva la tristeza y gana De tanto te miran tanto Y yo Te vuelvo deslejos Que sos tan distinta Es que creció Cine Bontera mía al minuto Y no, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento y lento, perdonando el grito. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo tengo los años amados, mi madre, los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Y no, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento y lento, perdonando el grito. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Vámonos con más canciones para el rey de esta noche. Esto que dice, mi padre es el mejor con ocho cariños. Mi padre se dejó, por eso yo quiero. 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 lo admiro y lo respeto. ¿Qué más puedo pedirle a ese hombre tan amable? Ay, viva, mi viejo. Un aplauso Gracias, vamos a ver un bonito veneno para nuestra oterina de esta noche Que me dice, ¿sabes una cosa? Ah, casa es una casa Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, eso es una cosa No encuentro las palabras, mi verso, mi locosa Si es como una rosa, te voy a decir ¿sabes una cosa? No sé, ¿desde cuándo llegaste? De repente mi corazón se puso a cantar ¿sabes una cosa? Te quiero, madre hermosa, y te entrego en una rosa Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las escenas lo bonito que sentí Cuando te conocí Saber, ¿sabes una cosa? Y le cuento a las escenas lo bonito que sentí Y le cuento a las escenas lo bonito que sentí Y le cuento a las escenas lo bonito que sentí Saber, ¿sabes una cosa? Saber, ¿sabes una cosa? Señor fuerte, el aplauso Bueno, si hay alguna canción especial que quieran escuchar, dedicar, cantar O algún artista ¿Qué dicen los, el rey y la reina de esta noche? Vicente Fernández, Alejandro Clavelitos Clavelitos Pero me la bailan ¿Listo? ¡Vámonos! Y nos acompañan con esas palmitas Pero venga fuerte, ¿vale? Si, señora, bailan Clavelitos con amor y perfumados De alegría En tu corazón nos fundó O linda madre ha sido mía Si Dios nos comenzó Y que ahora está en lejanea Y me son como el cristal O de Dios a madre mía O de Dios Carinados con cariño En tu corazón techo madrecida linda Y que he disfrutado con amor En ese gran Dios y día Seremos señores con dulces Ese día de placer y de mentiroso Que el santo se encuentre gustoso Y tranquilo confía en el corazón Hay que la vida feliz en el mundo Sin grado de imperio y tuve tu mente Tendremos un cabel en tu frente No le escuches sin ver la cima Y las palmitas no se escuchan Al mirarte el instante, al mirarte los ojos Yo le digo, ay, ¿cómo dice? Chabela ¿Cómo así que Chabela? ¿Cómo se llama nuestra reina? ¿Tres hora? Mi Dora Y al saber que era mentiroso Yo le digo, ay, dos Mi Dora Es el nombre que yo llevo Nos acompañan con esas palmas Pero bien fuerte toda la familia Vamos con las palmitas Cha, 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 cha Un, dos, tres Mariaci ¡Ven a placer! ¡Ven a! Un, tres, Mariaci ¡Ven a placer! El barrio del peor Que lo bailen en el ¿Qué lo bailen? ¿Qué lo bailen? Hum, 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 hum ¿Qué lo bailen del peor? ¡Oy! Que lo bailen en el ¿Qué lo bailen? ¿Qué lo bailen? Hum, 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 hum Ahora sí, mi reina Me la reciben el ramito, por favor ¿O quién quieres bailar del Mariaci? Cuán de todos su labor Es vocación La reina que está con el celular, por favor Venga, se va acá Aquí atracito Agarra ese muchachón de esos Pero bien fuerte ¡Ven a placer! ¡Ven a placer! Ahora se va acá Para la muchacha ¡Ven a placer! ¡Ven a placer! ¡Ven a placer! ¡Vale! ¡Ven a placer! Viste mucho más divertido Porque voy a dar ceruch, ceruch, ceruch Esta noche no hice ceruch, ceruch, ceruch Porque soy el que le halla You, 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 you Y volví para el frente Porque no está bailando ahí atrás El frente con su maría en su cintura Tentos en la cintura Y bailando, bailando, bailando 1, 1, 2, 3, ¡Van así! Primera parte El baile de los perros Ay, que el baile de los perros ¿Qué lo bailo, ah? ¿Qué lo bailo? ¡Oh, oh, oh! El baile de los perros ¡Oye! ¡Oya! ¿Qué lo bailo, ah? ¡Oh, my God! ¿Qué lo bailo? ¡Ay, vamos, vamos! ¡Ay, vamos! Y en mis días y en mis noches Llevo a dormir despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡No me sé! Y en mis días y en mis noches Llevo a dormir despierto ¿Cómo dice bien fuerte, familia? ¡Dorita! Y el aplauso bien fuerte, pues se escuche. Y ese aplauso bien fuerte es para ustedes, familia, con mucho amor. Hasta este momento nuestro show, pero antes les tenemos unos detallitos para que se acuerden siempre, pero siempre de este momento. Y también la ñapita para nuestros festejados. Una canción más que quieran escuchar antes de despedirnos. Aunque no sea mayo, ¿seguros? ¡Vamos! Cualquier día del año. Y las palmitas. Y el hijo invítame a la bailada, dame el favor. Suéle, duro, muchachos. Pónganle la investigación. Y para cantar en mi madre, tu nombre es suyo, que sea el mes de más yo. Despierta, madre, ¿qué le traigo serenata? Traigo el servido de moción en mi corazón. Viejita linda, por favor, abre la puerta para que escuche lo que dice mi canción. ¿Y qué dice? Tengo a decirme que es mi reina con sentido y que su cariño me rende y me da fe. Que su consejo es que es mi sanidad, madrecita querida. Y te despierta, sé, pónese, y me quiero tirarla, de besos y de flores, de mis sabores, de mis alegrías. Y me necesito que llegue el mes de mayo. Yo quiero demostrarle mi amor, todos los días. Y ese aplauso bien fuerte. Eso. Y me quiero tirarla, de besos y de flores, amor de mis sabores, de mis alegrías. Y me necesito que llegue el mes de mayo. Yo quiero demostrarle que quiero demostrarle mi amor, todos los días. Ese aplauso bien fuerte. Mil y mil gracias por la invitación. No olvides seguirnos en redes sociales como Mariachi Juvenil. Que me plazo que siga la rumba y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Un favor, una fotito. Claro que sí, una fotito. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. Gracias por ver el video.